Caracolí, caracolí, caracolí. Dijo man, yo soy de pasto y se lo comió una vaca. Agradecerle a la red de pobladores por esta acogida tan buena que tuvieron con nosotros. Con una logística muy buena, elegante, mejor dicho. De todos los pajaritos yo quisiera hacer el toche para el día de su cumpleaños a las muchachas de Rafael cantarles toda la noche. Troven, troven compañeros, no se queden achantados para que no digan la gente que los tengo achantados. Caracolí, 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 caracolí. Que las mujeres de Guarnes la mejor es eluvina, pero tiene un ojo tuerto que ya ni el diablo le arrima. Vengo de la zona bosques y me siento muy capaz. Esta trova bien maluca para todo pro y paz. Así te quiero yo con el más puro amor. Guarnes, San Vicente, Alejandría y Concesión. Hágalo intento. Las cojas también no sirven. Un saludo muy caluroso a todos los de pro de paz. Y en especial yo les mando al nodo de abejorral. Caracolí, caracolí. Eso, muy bien. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Hágalo! ¡Venga, venga, venga! Tienes pensamiento para vivir y expresar todo lo que yo siento. Quiero tenerte, te dedico esta canción. Ayer pasé por tu casa, después de misa mayor. Escuché que roncabas como marrán en calor. A nombre de los de San Roque, los quiero felicitar por este grandioso evento que nos han sabido dar. Con estos ancones de gallina que nos vamos a comer. Con eso tendremos hasta la noche, hasta el amanecer. Muchas gracias porque voy por mi almuerzo. ¿Me dais el almuerzo? ¡Otro! Juntos construimos el futuro. Con la fuerza de nuestra tierra, por la vida y la paz, por mi región. El oriente antioqueño, un territorio que es de todos.